Busco y no encuentro Busco y no encuentro Una sonrisa tuya Yo te planto en uno Besos de luna María Y en la mesa se quedó Tu pensamiento y tu tristeza Y en la mesa se quedó Este dolor de cabeza Busco y no encuentro con lo que ella no quería Busco y no encuentro con esta vieja herida Busco y no encuentro con lo que ella no quería Busco y no encuentro con esta vieja herida Busco y no encuentro con lo que ella no quería Busco y no encuentro con lo que ella no quería Me busco, no encuentro y no encuentro Te vas a esperar, me busco y no encuentro Y en la mesa se quedó tu pensamiento y tu tristeza Y en la mesa se quedó este dolor de cabeza Y en la mesa se quedó este dolor de cabeza y en la mesa se quedó este dolor de cabeza Cuéntale, Sergito guitar solo guitar solo